Una mínima representación de ciudadanos se manifestaron contra la alza del precio a las gasolinas, acompañados de José Julio Antonio Aquino, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca. Esta manifestación tuvo lugar en dos gasolineras de la capital oaxaqueña y consistió en la pega de calcas y un mitin para hacer notar su rechazo al llamado gasolinazo. El dirigente estatal del PRD indicó que esta acción se realizó simultáneamente en 11 distritos electorales, donde tiene presencia este partido político. A las causas que habíamos abandonado, a nuestra relación con los pueblos, con sus luchas, con sus demandas, estamos en la ruta de defender la economía popular en este momento porque el atentado del mal gobierno de Enrique Peña Nieto agrede la dignidad de los mexicanos incrementando el costo de los combustibles. Nuestros senadores y nuestros diputados no votaron a favor de la reforma energética y tampoco votaron a favor del incremento en el costo de los combustibles. Yo invitaría a que revisáramos puntualmente este dato porque es falso que el PRD haya votado por esta reforma. Hoy iniciamos en los 11 distritos federales electorales haciendo una acción pacífica de pega de calcomanías, de información, de difusión de estas tareas. La vamos a escalar a los 11 distritos locales, lo vamos después a escalar a los municipios y lo que sí vamos a hacer de manera permanente es estar convocando a la resistencia social y pacífica. Yo quisiera que ponderaran ustedes como medios de comunicación y de opinión. Quienes tienen patrones, te aseguro que no hacen protestas de estas. Quienes tienen patrones y obedecen a alguna línea, pues seguramente no van a enfrentar a nadie. Nosotros estamos en la línea de recuperar al PRD que nos hemos dejado robar. Negó que el PRD participara en la aprobación de la reforma energética. Dijo que con estas acciones se busca recuperar la credibilidad que le han robado al partido político que representa. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.